hola amigas bienvenidos al canal moda s hola qué tal chicas cómo están bienvenidas a mi canal si es la primera vez que estás por mi canal te invito a suscribirte y dejar un comentario sobre el vídeo si te gustó o no te agradó hoy te traigo unos look con jeans modernos para la temporada primavera verano como para invierno los objetos son absolutamente modernos ya que vienen ya que vienen de los bloggers e influencers de moda el pantalón jeans es una prenda tan ampliamente aceptada es usada en el mundo y es parte de un vasco de cualquier armario de las chicas tanto de mujeres como de caballeros sin importar la edad el jeans es muy versátil y muy combinable fácil de combinar porque el color de la tela del jeans no confronta con ningún otro color de modo que con ella nos vestimos en verano e invierno preferiblemente creamos un look casual también outfits informales pero elegantes si lo combinamos por ejemplo con blazers blusas elegantes camisas zapatos de tacón o con un bolso elegante los pantalones de jeans son cómodos duraderos fáciles de combinar mientras que otras personas les gustan porque son frescos y hasta son sensuales para vestir los jeans con estilos hay muchas maneras de combinarlos según el evento y el grado de solidificación que deseas eso sí el jeans es una prenda que nunca servirá para crear un look totalmente formal solamente puedes llegar a un outfit informal muy alejante si es lo que buscas recuerda que si te gustó puedes dejar tu like y un comentario te gustó mucho más y y y y y